Peligrosamente Caímos en el juego de la seducción Ya sé que es prohibido este amor ¿Qué le vamos a hacer? Soy adicto a tu piel y a tu loca manera de querer Porque al besar tus labios siento la pasión Que corre por mis venas Y si esto es un error no me arrepiento de nada Aunque seas ajena No olvidaré Tu cuerpo y las noches de placer Tal vez no volveremos a vernos Pero me llevo tu recuerdo No negaré Aunque me divertí también te amé No sé qué fue lo que me diste Pero tendré que despedirme Porque no quisiera herirte Jamás te lastimaré amor Lauro Piñera Porque al besar tus labios siento la pasión Que corre por mis venas Que corre por mis venas Y si esto es un error no me arrepiento de nada Aunque seas ajena Aunque seas ajena No olvidaré No olvidaré Tu cuerpo y las noches de placer Tal vez no volveremos a vernos Pero me llevo tu recuerdo No negaré No negaré Aunque me divertí también te amé No sé qué fue lo que me diste Pero tendré que despedirme Porque no quisiera herirte No negaré No negaré Pero tendré que despedirme